Hoy comienza la Semana de Acción de Gracias, el feriado que históricamente ha marcado récords de viajes en el país. Y tras un año de pausas por la pandemia del COVID-19, los estadounidenses están entusiasmados por celebrarlo. Las autoridades toman medidas y Francisco Cuevas nos habla de algunas recomendaciones que ayudarán en su paseo. Francisco, adelante con la información, te escuchamos. ¿Qué tal? Felicidad, saludos. Millones de personas están viajando a partir de este fin de semana. Las carreteras están completamente llenas y son personas que quieren reunirse durante los próximos días con sus familiares para las fiestas de Thanksgiving. Cerca de 54 millones de personas estarán viajando por todas partes del país y esto representa un incremento del 13% comparado al 2020. Y solo un 5% por debajo del 2019 en niveles antes de la pandemia. Un 90% viajará por carretera y el resto lo hará por avión, a pesar de que los boletos nacionales costarán 23% más que el año anterior. Hoy se cumple la fecha límite para que los trabajadores federales estén vacunados. Y el secretario de transporte, Pete Buttigieg, anunció de que no habrá ningún contratiempo. Un 90% de los trabajadores federales han recibido por mandato del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al menos una dosis de la vacuna. Y esto representa de que no habrá ningún contratiempo porque todos estarán vacunados en los aeropuertos. Trabajadores esenciales que estarán en contacto con millones de personas viajando durante los próximos días. Pero se anticipa de que podría haber algún tipo de aglomeraciones en los aeropuertos. Y por eso se están dando las siguientes recomendaciones para viajar en avión, que prepare su tarjeta de vacunación o resultados de prueba COVID. Que no olvide las mascarillas, que no se contará con la disponibilidad de comida en los aviones, que llegue muy temprano y que siempre, que siempre tenga un plan B para viajar durante estos días en lo que se espera el nivel de récords de personas que estarán viajando, no solamente por las carreteras, pero también por los aeropuertos de todo el país. Así es de que vamos a celebrar el Thanksgiving. Espero que tu felicidad ya tengas al menos preparado parte del pavo para este jueves, un día festivo y especial para todas las familias. Eso es todo lo que tenemos. Regresamos contigo. Felicidad.